Bienvenidos sean todos. El día de hoy nos acompaña el oficial de cubierta en prácticas, Carlos Audelo, egresado de una escuela náutica mercante en México. Señor Audelo, ¿nos podría contar su vida en el internado? ¿Cómo es un día como cadete? Y nuestra rutina iniciaba en punto de las 5 de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Después del desayuno regresas a camarotes y de camarotes dejas toda tu cama tendida, levantas todas tus pertenencias, la guardas en tus taquillas. Ok, se hace el acero de piso y posteriormente ya te vas a salones, a las aulas a tomar tus respectivas clases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Excelente. Cuando yo estaba en la escuela, primero se hacía el izado de bandera y posteriormente ya se tomaban todas las clases de corrido hasta lo que es la hora de la comida. En el izado de bandera se forman por pelotones y posteriormente la banda de guerra hace los toques de lista, de revista, se checa que todo el personal, todos los pelotones, toda la sección esté completa y de un lado también se forma la guardia. Los encargados de la guardia son los que hacen el izado de bandera en la mañana y también el arriado por la noche y se hace honores a la bandera todos los días, de lunes a viernes. Los lunes nosotros portamos el uniforme que es blanco y posteriormente los demás días de la semana portamos el uniforme kaki como este. depende el día que te toque guardia, es que tomas la guardia con uniforme blanco. y el ángel blanco. y el ángel blanco. ¡Cawes un chique gigante! T Scripture que es, estáущa para la fuerza de la escuela, que conocemos un alimento serpente de la gente siempre a types de sal constituc napatic들을 y el número 30 de ну ¡Gracias! 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 El día de hoy, tocó la revista de cuentas. Y parecemos Mickey Mouse. Mickey Mouse, ¿verdad? Pero hay que cumplir. Ajá, así es. Un saludo. ¡Saludos! Bueno, nos encontramos en este momento en el tercer piso, en el área de Salones. Para tomarnos las respectivas tres en línea. Y posteriormente bajaremos a hacer una instrucción de guitarra. Muy bien. Posteriormente, desde el listado de bandera, pues regresamos a Salones a tomar nuestras clases. Y así es hasta el horario de comida. Tomamos el horario de comida, pasamos al comedor, el mismo procedimiento que en la mañana. Realmente aquí varía de cada escuela. A mí, en mi caso, en el personal, primero y segundo año, tomabas tus alimentos. Y de ahí regresabas a Salones a seguir tomando clases hasta las cuatro de la tarde. Bueno, después del horario de comida, después del receso que teníamos, ya en el último periodo que me tocó a mí, había un receso después de la comida y posteriormente regresabas a clases. En punto de las cuatro de la tarde, de lunes a jueves, era activación física. Hacíamos deportes, calistecnia, alguna, pues sí, alguna actividad física. Un saludo para el canal de Carlos Saudelo. Suscríbete y dale like a este video. Y los viernes, en punto, a las cuatro de la tarde, era la instrucción militar. Depende de cada escuela, ya sea que haga la instrucción el viernes por la tarde o el sábado en la mañana. Así que hacíamos esta actividad de cuatro de la tarde aproximadamente a cinco y media de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Red apps o 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después está la orquesta sinfónica, después los cadetes de la heroica Escuela Naval Militar y ya en esta parte ya estamos nosotros los cadetes de las tres escuelas náuticas y aquí estamos bien fibrosos. Así que pues voy a ver qué cosas puedo grabar, qué cosas pueden salir en este video para que tengan otra vista de cómo es nuestra rutina aquí adentro. Nunca antes visto desde Instrucción Militar. ¡Suscríbete al canal! Un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Peñicanos al grito de guerra, el acero a prestar y al ruido. Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y ya finalizó la instrucción, ¿verdad amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Bien cansado? No, 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 súper cansado. Esta vez sí, desde ayer ¿verdad? Sí. Los pies no los aguanto. Ensayamos todos los días, pero ahorita vamos a hidratarnos, a refrescarnos. ¡Sorríe! Desde cinco y media a seis, era lo que nos daban para listarnos para lo que vendría siendo el horario de la cena, de seis a siete de la noche, ¿ok? Ya igual depende de esto, cambiaba, si nada más pasaba cubierta o pasaba máquinas a cenar, cambiaban los horarios, pasaba primero cubierta y posteriormente pasaba máquinas, o al revés, primero pasaba máquinas a las seis de la tarde y después pasaba cubierta a las seis y media y el servicio del comedor terminaba aproximadamente a las siete de la noche. Así es, ya es hora de ir a la cena, así es. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! Ya me lo sacaba este día. Estamos ansiosos. Ya estamos en la cena, aprovecho. Aprovecho a todos. Hoy es un buen día porque dieron pan. Después teníamos de siete a ocho para alistarnos estas cosas, para estar en camarotes, para ver alguna que otra cosa que tengamos pendientes, para dejar ropa en la lavandería. Y en punto de las ocho iniciaba lo que viene siendo la hora de estudio, de ocho a nueve de la noche. Ok, regresamos a los alumnos en ese horario. Buenas noches, nos encontramos a la hora de estudio, realizando algunas tareas. Y pues esto es parte de nuestra rutina en la escuela. Yo sé que nuestro compañero Adelo nos muestra mucho de lo que nosotros como estudiantes realizamos. Y me parece una acción muy padre de parte de nuestra compañera, que muestra lo que nosotros hacemos día a día. Y pues es parte de la formación, estudiar un poco. Y terminaba la hora de estudio a las nueve de la noche y nos retirábamos otra vez a camarotes. A las diez y media el corneta tocaba y esto indicaba que todo, absolutamente todas las luces del edificio ya se tenían que apagar porque nosotros ya teníamos que estar dormidos y ya tendríamos, debíamos haber terminado nuestras actividades para esa hora. Cosa que no es así en algunos casos porque pues había que estudiar, había que hacer otras actividades, había que planchar el uniforme, había que dejar todo listo para el día siguiente. Y en dado caso que teníamos que estudiar, podíamos ir al comedor y ya nos prestaban el comedor para estudiar en las mesas del comedor. Entonces en punto de las diez y media era apagafuegos y culminaba o culminaba nuestro día como cadete. Así era todo un día. Y en punto de las diez y media era apagafuegos y culminaba nuestro día como cadete. Y los fines de semana, ¿se repite esta rutina o es diferente? Los fines de semana, en los fines de semana, bueno, nosotros manejamos algo que se llama franquicia, que es que te dejen salir de la institución un sábado y que regreses el domingo en la noche. ¿Ok? Salías el sábado como al mediodía y el domingo regresabas antes de las diez de la noche. Esto igual varía, depende de la escuela. Si te quedabas arrestado en la escuela, no salías de la escuela, si no salías de franquicia y tenías puntos por pagar, estabas arrestado, realizabas una actividad que se llama hacer faenas, en el cual pues era hacer la limpieza a la institución. ¿Ok? Ya sea chapolear, vas a cortar montes o levantar basura, pintar. Compañero Díaz Ramírez, ¿me podrías indicar qué actividad nos toca realizar? En este momento vamos rumbo a Faenas para dejar impecable la escuela para el día del evento del día de la mañana. Así es, ya están todos por allá y pues por allá vamos a andar. Y para concluir, ¿qué es lo que extraña de estar en una escuela náutica? Ok, ¿y lo que más extraño de la escuela? Pues podría resumirlo que lo que más extraño de la escuela es la convivencia que teníamos, las personas que conocí, mis compañeros, mis amigos, que se terminaron convirtiendo en mis hermanos y ahora son mi segunda familia. Eso es lo que voy a extrañar de la escuela. Todas las anécdotas que te voy a contar. ¡Atención! ¡No hay la náutica más que tanto, pico! ¡No hay la náutica más que tanto, pico! ¡No hay la náutica más que tanto, pico! ¡No hay la náutica más que tanto, pico!